Ya no mires más ese reloj Piensa que la noche es corta Ay, pero no te vayas por favor Imagina que el tiempo no importa Sé que tienes ganas de quedarte Tu mirada no me oculta la verdad Hasta la luna está perpleja al contemplarte Y se muere de curiosidad No sé si el tiempo se detuvo O la tierra dejó de girar Pero el sol se ha quedado quieto Mirándonos bailar Dándonos ventaja al corazón Mirándonos bailar Eres mi solsticio de verano Junto a ti las horas duran más Especial dentro de lo cotidiano No dejemos que se pierda en un quizás No sé si el tiempo se detuvo O la tierra dejó de girar Pero el sol se ha quedado quieto Mirándonos bailar Mi vida yo te juro que no sé Si el tiempo se detuvo O la tierra dejó de girar Pero el sol se ha quedado quieto Mirándonos bailar Y dándonos ventaja al corazón Mirándonos bailar Mirándonos bailar Mirándonos bailar Mirándonos bailar Mirándonos bailar